...con la abogada Coro Feria sobre arrendamiento. Abogada, ¿es legal el cobro de un canon de arrendamiento en dólares? Bueno, en relación a eso, a un caso concreto, por cierto que el juicio se desarrolla en el Estado Bolívar, por un cobro de Bolívar, es decir, una falta de pago del inquilino, y la juez ponente se pronuncia acerca del incumplimiento de ese inquilino señalando que no importa que esté pactado en esa sentencia, no pagó el inquilino. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros, los abogados que ejercemos la materia y los profesionales inmobiliarios, nos sentimos, Beatriz, felices porque dijimos, qué bueno, por lo menos es una puerta que se está abriendo para comenzar a establecer los cánones de arrendamiento de los locales que en este país todo el mundo sabe que están establecidos en dólares, pero la ley en el artículo 41 lo prohíbe. ¿Qué pasa con esta sentencia? Esta sentencia sencillamente es una antesala a que, ojalá, se dé una sentencia en sala constitucional, que es la suprasala, que sus criterios son vinculantes y que nosotros podamos establecer, como la gran mayoría de los venezolanos, el canon de arrendamiento en dólares, lógicamente mencionando a la ley de bancos, al convenio cambiario número uno, etc. Pero actualmente, actualmente, cuando uno establece un canon de arrendamiento de un local en dólares, normalmente, una... Claro, hay notarías aquí como arroz en Caracas, ¿verdad? Estoy hablando en Caracas. Ah, bueno, si una moneda nacional. ¿Qué pienso yo? Atenerme a lo que diga el máximo tribunal. Y si el tribunal dice, en forma unánime, reiterada, consecutiva, que va a ser pagado en dólares, no hay ningún problema. Pero la sentencia, Beatriz, es un caso concreto, cuidado. No es que sea a partir del 6 que todos los cánones de arrendamiento de locales van a ser pagados en dólares. Ojalá yo sería la primera, la pionera de eso, por lo que respecta a los locales. ¿Vivienda? Es imposible. Los cánones de arrendamiento de una vivienda no se pueden pactar en dólares, solamente en moneda nacional. Ustedes me dirán, ah, no, pero todos los cánones son en dólares. Claro, todos los cánones son en dólares porque las partes lo acuerdan en documento privado, pero la Sunavi lo prohíbe a nivel del documento que ellos revisan. Entonces, ¿qué digo yo lo que anteriormente? La ley hay que reformarla en ese particular y que el cano de arrendamiento de los inmuebles con las limitaciones normales sea establecido en dólares porque el país está dolarizado. Es mi modesta opinión, por supuesto, a nivel personal. ¿Cuáles son los documentos que debemos tener en regla a la hora de alquilar, tanto una vivienda como un local comercial? Bueno, cuando nosotros vamos a alquilar, lo primero que debemos hacer es obtener un perfil del posible inquilino. Ver bien quién es la persona que va a tomar ese alquiler, sea vivienda, sea local. Piden incluso a veces cartas de trabajo. Bueno, piden referencias personales, referencias bancarias, sobre todo si tienen cuentas en el exterior, si tienen alguna otra vivienda o algún otro local, cómo son sus referencias comerciales. Y claro, el arrendamiento en Venezuela es como un matrimonio, que al principio todo es coser y cantar, y al final, cuando se acaba el amor, ¡pam!, surge la contienda entre arrendador y arrendatario. Pero, pero, no todos los arrendatarios son malos, ni todos los arrendadores también. Es totalmente armónico y equilibrado dependiendo de uno saber elegir. A veces se equivoca, Beatriz, uno, que uno elige un inquilino bueno o uno elige un arrendador bueno y resulta un desastre. Pero la documentación, más allá de lo que uno pregunte, la documentación, como digo yo, el papel aguanta todo. A veces la relación se hace nefasta porque el inquilino empieza a dejar de cumplir, de pagar, y entonces comienza el propietario a buscar el asesoramiento o la asesoría del abogado para llevarlo a tribunal, que yo recomiendo publicar. Se gasta en salud y al final del camino hay que buscar un arreglo para recuperar el inmueble. Muchas veces estos trámites se hacen entre amigos o conocidos. Y le pregunto, ¿por qué es importante redactar un contrato de arrendamiento en todos los casos? Hay que redactar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque en ese contrato se establecen las normas, por llamarlo de alguna manera, a través de cláusulas, que van a regir la relación siempre atendidos a la ley. Lo que quiere el arrendador, lo que quiere el arrendatario, de manera que quede plasmado en un documento, que debería ser autenticado, porque como yo digo, emocionalmente a ti te compromete cuando firmas un documento en una notaría. Mucho más que cuando lo suscribes privado. Pero la gran mayoría de los contratos, por ejemplo, en Venezuela, en vivienda, para vivienda, son privados. ¿Por qué? Porque las partes lo establecen en dólares, y ante la SUNAVI no se puede establecer, sino de acuerdo con la ley, en moneda nacional. Volvemos a lo de los locales. En los locales, si yo celebro un contrato autenticado, normalmente una notaría te dice que te lo pasa en dólares, otra no, pero generalmente lo están estableciendo en dólares, más allá de la sentencia que acabo de mencionar. Ese contrato es ley entre las partes. Es mejor tener un contrato que entregarle las llaves al amigo o a la persona de los afectos.